La Corporación Fuerza de Paz se viene forjando en los procesos de lucha social, en la reivindicación de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y por ende la paz y consideramos que la productividad en los hogares es la razón más fuerte de la paz. Creemos que la triunfa nos va a direccionar las perspectivas de mejorar los ingresos, de unificar familias, de aportar al proceso de paz, resolver problemas colectivos, asociativos a través de este bello producto. Hace tres años conocimos aquí en Herrera esa hermosa fruta que se da acá y nos pusimos manos a la obra para buscar recursos, para tener acá apoyo institucional y fue cuando se nos presentó la oportunidad de acercarnos a Reconciliación Colombia y eso gracias a Dios nos tiene hoy aquí trabajando con una comunidad víctima, con una comunidad que ha sido trabajada por la violencia, el emprendimiento de la voluntad. La productividad es la que hace la tranquilidad social, es la que le da la garantía a que los hogares estén sonrientes, amables y son la que hace que haya convivencia pacífica y tranquilidad social. Gracias. 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 Gracias.